Música Mis bellas amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos, feliz día de andar aquí en su tienda de los grandes descuentos que es Rust. Vamos a empezar el día de hoy, como siempre, en las bolsitas, ya ven que en dos videos parece que me fui a otra sección para no empezar siempre en lo mismo, pero regresamos a las andadas. 43 dólares por esta, la mayoría de veces se encuentran muchas guías aquí en estas tiendas, de estudio la marca y salen 10 dolaritos, es como una cangurerita. Vean esa hermosura tan pequeñita, de la marca Kipling en 22 dólares, ahí tiene su gorilita, un cierre, dos, tres compartimentos. Es crossbody pequeñita, a ver creo que estas son las que no nos habían llegado en muchísimo tiempo, que son de la marca Tommy. Vean, es material así que se dobla súper fácil y no se maltrata, 30 dólares por ella, un compartimento aquí y luego cierre en la parte de arriba. Revisen sus bolsas siempre porque muchas veces pasa esto, se les cae la correa así que revisen que vengan completitas. Esta en negro que está aquí enseguidita, tiene corazones en la parte del frente, bien bella, correa para hacerse crossbody, es like dreams y es de 15 dólares. Qué bonita, para una muchachita. Todos se los vamos a dar a las muchachitas, nuestras muchachitas. Aquí tienen esta otra, que es de 20 dólares y parece que esta solamente tiene un compartimento en la parte de arriba, es vegana. Un tote en grande. De la marca Adidas, es un sling, se cruza, tiene esta sección para el celular y sale bien barato, solamente 20 dólares. Mis amigas, en una orden, me acuerdo que le compré esto a una señora en Famous Footwear porque ya no los tenían aquí, bien caros. Aquí están baratísimos y era exactamente la misma cosa. De la marca Nautica, en 16 dólares. Esta tiene correa para hacerse crossbody, bien bonita y pequeñita. Esta de la marca Jessica Simpson, ya la rebajaron, era de 23 dólares, la tienen solamente por 16. ¿Y qué es esto en rojo? Parece que es una mochilita. Es así y sale en solamente 22 dólares, la marca El Laterre. Estas bolsitas crossbody de Tommy Hilfiger, el material súper suavecito también. El precio original de ellas era de 98 dólares, la tienen aquí por solamente 25. Y ahí tienen a su gemela en otro color. ¿Qué bonitas? La correa es ajustable. Aquí tienen esta de la marca St. Madden, que viene saliendo en 22 dólares. Pero vean ese color, completamente diferente a todas las otras. Cadenita y correa ajustable. Aquí tienen esta Guess Toad Grande, 43, con cierre en la parte de arriba. ¿Se acuerdan que les enseñó un monederito que le iba perfecta a esta? Nada más que para encontrar ese monederito ahorita, ya voló. Toad Grande de la marca Tommy Hilfiger. Cierran la parte de arriba. Ven las agarraderas como son. Y este nos sale en 37 dólares. Bastante, pero bastante grande. Vean, comparado a este que está aquí. Ahí está. Es un totototote. Vean, aquí empezaron a llegar los adidas. Ya los pants. Este es en tamaño pequeño. Salen 20 dólares con sus líneas al lado. Y sus bolsas. Aquí tienen uno de la marca Tommy, igual con bolsa. También en tamaño pequeño. Precio aquí en Ross es de 18. Lo encuentran en las tiendas por 60. Es ya muy, pero muy buena oferta. Este es de la marca Nike. Con bolsitas también. Ya saben que yo soy amante de las bolsitas. 20 dólares por este. Muy bonito, vean ahí. Para no acalorizarse. O para que son unos hoyitos. Este otro en verde que sale en 10 dólares. Y la marca es Nicole Miller. Igual con bolsitas. A ver, aquí tienen uno en pequeño. Que es de 18 dólares. Pero este, vean. Es amplio completamente hasta la parte de abajo. Es Nike. Pero esos son para las que les gustan los pantalones amplios. RBX. De 12 dólares. Con bolsita. Ay, pero están dañados. Así que no me animaría a comprarles algo así. Champion. De 13 dólares. También con elástico en la parte de abajo. Bien bellos. Suétercito de la marca Didas. 30 dólares. Este tiene cierre todo en la parte del frente. Su loguito ahí. Y tiene su gorrito. Este suéter de 30 dólares. Es extra grande de la marca CK. El precio original de él era de 80 dólares. Aquí tienen bastante filas. Súper baratos en 18 dólares. Este no es tan grueso como los otros. Igual con gorrito y bolsas. Una mallita de 15 dólares. De la marca Tommy Hilfiger. Este es el tamaño pequeño. Es así. Bien bonita. ¿Dónde tiene la banderita? Solamente ahí. Aquí tienen que andarle buscando uno. Por todas las tiendas. Para encontrar algo bueno. El otro día me encontré estos pants. Que son de la marca Beben. Solamente 13 dólares. Vean qué bonitos. Los tienen plateadito ahí. Y de casualidad también pude encontrar las sudaderitas. Pero aquí en esta tienda no las tienen. Aquí solamente tienen los pants. Así que como les digo. Tiene que andar uno buscándole para arriba y para abajo. Hasta que encuentra algo bueno. Vean. Aquí tienen este. Aquí tienen este. Que parece que este viene el jueguito completo. Con la mallita. La marca es esta. Y es de 15 dolaritos. Ando en la sección de brasieres. Y vean. Aquí encontré dos. De la marca Tommy Hilfiger. Salen en 25 dólares cada uno. Estos son 34A. Uno con estrellitas. El otro gris. Qué bonitos, ¿verdad? Aquí tienen otros de la misma marca. 25 dólares también por dos. Oh, son así de la parte trasera. Vean. Tienen el nombrecito ahí. Igual estos. 34B. De la marca Warner. Que me han dicho que son muy cómodos. Estos no tienen varilla, ¿ok? Los Tommy sí la tienen. Salen en 20 dólares por dos brasieres. Aquí tienen otros. 34D. Este sí tiene varilla en la parte de abajo. Pero no tiene esponja ahí. 8 dólares por esos. De la marca Bali en extra pequeño. 8 dólares por este. Bien cómodo. Es como un top, nada más. 7 por este. Y la marca es Honeydew. No, a mí me encanta el Honeydew. Es el melón verde, creo. 25 dólares por estos otros. Que ya los miramos. Vean, aquí tienen el paquete de Daisy Fuentes. 13 dólares por ellos. Estos sí, vienen con varilla. Y con bastante, pero bastante esponja ahí. A mí casi no me gusta la esponja. Porque siento que me calienta demasiado. Ya si no quieren un paquete de brasieres. Pero quieren uno solamente. Aquí tienen por 13 dólares este. Que es de tamaño 34B. Igual que los otros. Aquí tienen otro top de Calvin en 13 dólares. Y a ver, este que nos pasamos es de la marca Vince Camuro. Qué bonito también. 8 dólares por él. Y me gusta lo amplio que está de la parte trasera. Aquí tienen otros. Vean, es este color el que ya les enseñé. Ando mirando hacia atrás. Pero no puedo ver. Sí, ya ando aquí como gallina loca. Que no sé ni qué les enseñé y qué no. Pero sí, son exactamente lo mismo. Pero en tamaños más grandes. Marca XO. Con bastante esponja. Vean. Varilla por 7 dólares. Tienen estos que son tops de Calvin por 13 dólares. Y tres de la marca BB en 15 dólares. En 36B, este paquete de 3 de la marca Juicy Couture por 20 dólares. Uno así, uno en cafecito parece que es. Y el otro en negro. Qué bonito saber de la parte trasera. Son así. En la marca Jessica Simpson por 14 dólares. Vienen 3 brasieres. Y estos son en tamaño 36C. Así son de la parte trasera. BB en 7 dólares. 34C es el tamaño. Y así me gusta que está un poquito amplito de esta sección. Nautica en 36B. Dos brasieres por 15 dólares. Y son así. Nautica es muy cómodo. Vine a la ropa de 2X. Y vamos a mirar a ver qué tienen aquí. Vean, me encontré esta chamarrita. Es como en un rosa palo. No sé si se alcanza bien a apreciar el color. Porque la miro más como blanca aquí en mi pantalla. Pero vean cómo es de aquí. De la cintura. Tiene sus bolsitas. Cierra hasta abajo. La marca es Bassini. Y es de 22 dólares. Y así es de la parte trasera. 13 dólares por esta. De la marca Calvin. En 2X. Recuerden, todo esto es 2X. Esta sale en 9 dólares. Es así, con botoncitos ahí al frente. Champion. En 2X por 6 dólares. Este es un crop top. Así que les va a quedar cortita. Si les gusta enseñar la pancita. Michael... Michael Jackson. Oigan, nada más. Michael Kors. De 20 dólares. Tres original de ella. Era de 75 dólares. Se me vino a la mente. Y si les iba a decir Michael Jackson. Nada más que me paré. 20 dólares. De Mickey Mouse. 10 dólares. Y aquí tenemos más blusitas así sencillitas. Y aquí está. Esta que es de 12 dólares. En anaranjadito. 16 dólares por esta. Que es Citro. O sea, se tienen que poner algo abajo, mis amigas. Porque se les va a mirar todo. Se transparenta. 16 dólares por esta. Esta parece que ya la miramos la vez pasada. Vean esta. Tiene cadenitas. En esta sección. Sale en 12 dólares. Y aquí está. Esta que está súper colorida. Y sale en 7 dólares. En 1X. Manguita larga. Para todas las que les gusta The Night Before Christmas. 13 dólares por ella. Y esta de la marca Bacini. En 1X. 19 dólares por esta. Es todo color sólido de la parte trasera. Suétercito ligerito de la marca Winnie the Prue. En 16 dólares. Qué bonito, ¿verdad? Y aquí tienen como un tipo flano suétercito. Elástico en la parte de abajo. 13 dólares por este. Tiene su gorrito. Y está en moradito por 12 dólares. 7 dólares por esta. Under Armour. En rosadito. 1X también. Sale en 10 dólares. A ver, algo aquí en rojo. En 1X por 8 dólares. Qué bonito todo. Hasta The Spider-Man. Vean. Es como un suéter ligerito, pero este es de señorita. En 15 dólares. En extra grande. Tommy Hilfiger. 15 dólares en tamaño mediana. Con cuellito. Estas las tienen en diferentes tallos. Michael Kors. Vean qué bella. Con su loguito ahí. Precio original de estas eran de 98 dólares. Las tienen por 23. Qué sexy. Vean nada más. Y aquí tienen una de Tommy Hilfiger. Manga larga. Precio original de ella 89. La tienen por 22. Vean eso. Cómo es la manga. Bien diferente a lo que estoy acostumbrada a ver de Tommy Hilfiger. Su banderita ahí. En amarillo hermoso. 9 dólares por esta. Tamaño mediano. Esta me gustó. Pero la marca es Bellini. O Bellini. En solamente 13 dólares. Es así. Tiene sus cierres aquí. Y vean estas de la marca Michael Kors que están llegando. Son de 68. Precio original. Las tienen por 23. Con un cuellito. Son casi iguales que las de manga corta que habían llegado. Pero estas son manga larga. Qué diferente es verdad. 20 dólares. Por esta bien sexy de Michael Kors. Precio original de ella 75. La tienen aquí por 20. Y hay mucha pero mucha blusita. Sí ya saben de lo regular. Que siempre les llega aquí. 10 dólares. Pero nosotras queremos de marca. Como siempre. True Religion en mediano. 13 dólares. Toda blanca. Y tiene así en la parte trasera. Aquí está una de muchachita. 10 dólares. 10 dólares. Gracias por ver el video. Vine a los zapatos a ver qué encuentro y parece que por fin Tommy se puso las pilas y empezó a enviar bolsitas y nos envió zapatitos también. Estos son en tamaño 8 y ya saben súper baratos de $26 aquí. Están hermosos, ¿verdad? Y vean estos GKNY de $30 que son así. Aquí al frente tienen doraditos, nada más que ahí lo tiene tapado. Pumas. Creo que estos ya los miramos el otro día. $37 por ellos. Son altitos en tamaño 8. Esta marca la estoy mirando mucho aquí. Y la miré hace ratito en la tienda de zapatos y estaba carita. $20 por esos. Ahí tienen los GKNY en diferentes números. YMT que salen en $19. Y aquí veo unos Nike en moradito que son de $46.99 en tamaño 7. Qué bonitos, ¿verdad? Parece que estas son marca Yes. Son botitas. Estas son en $7.50. El precio de ellas vienen saliendo en $35 dólares. Estiran ahí. Están bastante pesaditas. Y aquí están las que les enseñé el otro día. Que son de $37 dólares. Estas tienen cierre por la parte de adentro. ¿Cuáles les gustan más? Como que me voy con estas, ¿verdad? Estas no tienen cierre. Y las todos negros, $25 dólares. U.S. Polo. Tamaño 7. $20 dólares. Y vean estos. Con esto no se les va a calorizar el día para nada. Son de esa marca. Solamente $15 dólares. Completamente flat. Y tienen estos que son chanclitas con poquito tacón de Tommy Hilfiger por $26 dólares. ¿Cómo la ven, mis amigas? Estas tiendas qué divertidas son, la verdad. Sam Edelman. En tamaño 6. $25 dólares. Todos flat. Otros brillositos. Son en tamaño 7. De la marca Bebé. Estos los encontramos hace unos guillitos para atrás. Muy, pero muy bonitos. Me gusta ese color rosadito. Sperry. $27 dólares. En un color moradito. Estos barachitos se mira que están comodísimos. Comodísimos. Son Bear Traps. $22 dólares. En $7 y medio. Y las chanclitas estas en tamaño 7. Por $15 dólares. Las chanclitas de la marca Tommy Hilfiger. Tamaño 11. Y eran de $27 dólares también. O más bien siguen siendo de $27. Botitas. Y más botitas. $60 dólares. Y estas creo que la marca, mis amigas. Twisted. Ya no hay ni cómo enseñárselas. Nada más que no caben aquí. Están muy grandecitas para ese espacio. Filas bien coloridos. Como siempre encontramos aquí. Por $25 dólares. En tamaño 7. Y estos blancos. Ya rebajados. De Black Ribbit. En $7.50. Aquí tienen unos saldos. En tamaño 6. Por $28 dólares. Qué bonitos los saldos, ¿verdad? El taconcito es así. Bueno, mis amiguitas. Creo que aquí las voy a dejar. En los zapatos del día de hoy. Que el eterno me las bendiga. Nos miramos hasta la próxima. Un abrazo a todas. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Suscríbete!